Ave María Purísima, ahora vamos a ver la vida de Sor Concepción. Nació el 2 de mayo de 1908 en Pozuelo de Vidriales, Zamora. A los 17 años sintió el llamado al realizar unas misiones. Al ingresar al monasterio no ejerció cargos de importancia. Su vida se deslizó en el anonimato y silencio al estilo de la Santísima Virgen y nuestra Santa Madre Beatriz. Callada y sufrida siempre lo había sido, con un gran espíritu de mortificación en el comer y en el vestir, no exigiendo nada y siempre contenta con lo que tenía o le daban. Era alma de mucha oración y todo el tiempo libre, sobre todo en las mañanas del domingo y las siestas se la pasaba ante el Santísimo. Al tener un tumor de mama y ver que se ponía cada vez más mal, dejó en las manos de Dios, aceptando sus designios. Aunque toda su vida había sido sufrida y mortificada, ahora los demostró de forma especial, pues no solamente no se quejaba, sino que en medio de sus grandes dolores siempre le oíamos la misma ejaculatoria. Gracias Dios mío, infinitas gracias, que se cumple en mí tu santa voluntad. Unos días antes de su muerte decía a sus hermanas, yo muero contenta, dile a mis hermanas que no estén tristes por mi muerte, que estoy muy contenta y soy muy feliz. El 8 de diciembre, que se celebró el quinto centenario de fundación por el Papa Inocencio VIII con la Bula Interuniversa, en ese día del año 1989, vino la Santísima Virgen por nuestra hermana para celebrar con ella en el cielo. La aportación a la forma de vida concepcionista que deja es su vida de sencillez, de oración y trabajo, siempre alegre y servicial. Vivía en la presencia de Dios, mantenida con frecuentes calculatorias de forma tal que muchas veces se convertía en verdadera conversación con nuestro Señor y la Santísima Virgen, mientras trabajaba siempre en contacto con ellos. Amaba mucho a sus hermanas. Pues esta pequeña y breve vida de esta hermanita con su concepción nos deja mucho que decir, ¿verdad? Como las almas sencillas, calladas, humildes, pues se ganan el corazón de Dios, ¿verdad? Y como ella pues se entregaba y decía por lo que Dios quiera y buscaba que consular a sus hermanas. Ustedes no sufran, yo soy feliz que se haga su voluntad y ustedes son amadas por mí, las quiero mucho. Y buscaba siempre que estuvieran bien sus hermanas, ¿verdad? Que estuvieran contentas. Así nosotros debemos de buscar que estén contentos nuestros seres queridos, las personas que nos rodean, que se sientan a gusto. Yo sé que no podemos cambiar el mundo nosotros. Una persona no puede cambiar el mundo ahorita. Las guerras, las dificultades que se van presentando, los problemas sociales, la violencia, tantas cosas que ahorita están pasando, las ideologías absurdas que van surgiendo. Y que son así incomprensibles a nuestros ojos de decir cómo somos imagen y semejanza de Dios y nosotros mismos estamos buscando desfigurar esa imagen y semejanza, ¿verdad? Con nuestros actos, con nuestros pensamientos erróneos. Y decir, están sucediendo tantas cosas, pero la parcela que me toca trabajar en este mundo, que es mi vida y donde yo me relaciono, si yo coopero y cumplo con lo que tengo que hacer y lo hago con amor, pidiéndole a Dios su gracia, esa pequeña parcela yo la voy a alimentar, la voy a hacer crecer, va a tener fruto. Y si no puedo cambiar el mundo, pero cambié, logré cumplir con cambiar esta parcela, con dejar que no estuviera derruida, con hierba crecida, con pedazos de ruinas y cumplí que esta tierra fuera fértil y diera fruto, pues ese pequeño creyente de arena con el que yo cooperé para mejorar y hacer mejor este mundo, Dios lo va a tomar en cuenta. ¿Y de qué se trata esta parcela? Pues de que yo viva mi vida como debe de ser, ayude a los demás como Dios me lo pide, ame a los demás y me ayude a mí misma con estos actos y ayude a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros de escuela, de trabajo con los que Dios me va pidiendo que yo trabaje en mi vida. Puede ser que me ponga con gente con la que solamente me voy a ver dos segundos, a lo mejor ni voy a tener relación con ellos, pero si les miro con una sonrisa, les doy un buenos días, eso puede transformar su vida, eso puede cambiarles. Si soy amable, hay personas con las que también estaré solamente un breve tiempo como compañeros de escuela, que a lo mejor no volvamos a vernos más que en el tiempo de escuela que tuvimos, lo poco que nos relacionamos, a lo mejor con algunos no seremos ni amigos, nada más nos veremos día con día, pero mi testimonio es ser amables, respetuosos con ellos, arreglar los problemas cuando surjan, ser amables, ayudarles, prestarles algo si no lo tienen, explicarles algún punto de que no entendieron, todo eso va a quedar grabado en sus corazones y en sus almas, que les va a ayudar después en sus vidas, ¿verdad? Entonces busquemos esa sencillez y busquemos cambiar el mundo en esta pequeña parcela que nos toca. Si Dios después, no sé, te hace ser senador, te hace ser una persona que puede hablar por los medios de comunicación con más gente, un presidente de la república, donde tú ya puedes dar, no solamente trabajar una parcela, sino un terreno más grande, bendito sea Dios, pero si no, en esa parcela donde tú estás, edifíquela, que dé fruto y no solamente ganarás el cielo para ti, sino para todas aquellas personas con las que dejaste a Cristo en sus corazones. Pero bueno, nos vemos mañana con otra vida venerada que es muy bien, que me encanta mucho. Mañana la verás. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!